Welcome Nómadas hoy un vídeo un poco diferente una actualización de lo que sería el canal de información del canal ya que están habiendo cambios y creo que bueno pues que os merecéis que los comentemos como ya sabéis yo hace tiempo a unos meses dejé un puesto en la universidad un puesto de incluso era de gestión en la universidad para poder diseñar más tiempo a la familia y más tiempo a este proyecto la verdad es que me ocupa actualmente entre 20 y 30 horas a la semana estoy súper contento y el canal está creciendo y estamos haciendo más cosas cada vez más para los que no sepáis de qué va esto este canal de qué va este canal trata sobre el ejercicio físico el fitness el entrenamiento el entrenamiento personal el deporte todo este ámbito de la actividad físico deportiva desde una perspectiva crítica y bueno intentando establecer criterios para la población que le gusta entrenar así como especialmente para los profesionales que están en el sector que bueno siempre va bien acabar de refrescar algunos conceptos que se pueden tener algo olvidados sin darle más vueltas porque mi currículum está colgado en la web pues bueno yo fui en su día preparador físico entrenador personal aún lo soy fui y he sido director técnico de centros de fitness de centros de entrenamiento he sido club manager o sea gestor de instalaciones deportivas también a nivel universitario he sido profesor universitario e investigador de hecho empecé a investigar en biomecánica hace exactamente 20 años estamos en 2022 y en 2002 he formado en la comunión de los dos ámbitos pues pues me ha llevado mucho a la formación de entrenadores a la formación también universitaria y eso ha concatenado en que haya dirigido la parte académica ha sido director académico de varias empresas del sector así como de algún grado universitario es decir tengo un currículo del copón si quieres te lo lees y ya entonces a qué estamos aquí pues aquí estamos a hablar un poco de cositas que han cambiado en youtube que hemos empezado la actividad en tweets bueno tenemos ahora un gran de disco donde se establece toda la información comentar que instagram es donde más o más o menos público constantemente y también el cómo apoyarme empezamos por principio qué novedades hay en youtube si que novedades en youtube pues principalmente quería comentar el tema de las listas de reproducción que son las listas de reproducción pues las listas de reproducción es algo que tiene youtube que te sirve para ordenar algunos vídeos y yo lo que he hecho es ordenarlos en formato de cursos hay más vídeos que no forman parte de cursos pero hay muchos vídeos que siguen la misma estética y siguen un guión donde están ordenados por cursos a saber ahora mismo tenemos pues acabado el curso de bases del entrenamiento acabado también el curso de ciencias del ejercicio a medias a punto de acabar el curso de mecánica del ejercicio y biomecánica y pronto empezaremos con el curso de metodología del entrenamiento qué más tenemos pues que hemos empezado directos en tweets que es tweets es una plataforma de streaming de contenido de directos que normalmente está pensada mucho para gamers para videojuegos pero se pueden hacer prácticamente clases y estamos haciendo lo que hemos llamado la tweets universidad que es la tweets universidad pues bueno son unas clases que actualmente estamos haciendo los domingos a las 6 con alguna excepción pero en breve esta semana la siguiente vamos a ampliar con consultorías tutorías y más contenido que va a ver en directo todo contenido que se ve en tweets va a pasar a youtube más cositas interesantes discord que es discord pues discord es una manera de estructurar unos servidores que son como un chat como el antiguo chat donde se puede bueno pues estructurar y ordenar todas las cosas allí he dejado un canal de comunicación directo entre todos pero así podéis consultar dudas y yo las voy respondiendo etcétera etcétera y donde tenemos una comunicación más fluida así como bueno pues vuelve a estar todos los links para que sea fácil que los encuentres vuelven a estar todos los vídeos ordenados de youtube para que los encuentres fácilmente así como voy colgando a artículos información libros en pdf etcétera etcétera para si te gusta este mundillo la verdad es que en el canal de discord vas a tener muchísimo pero que muchísimo contenido y además nos saltamos el algoritmo de instagram en instagram es donde básicamente voy haciendo comunicaciones en redes sociales como todo el mundo pues infografías de los informativos más robertusac y no le voy a dar más vueltas en instagram lo que sí que me interesa es cómo puedes ayudarme y cómo puedes ayudarme pues ya lo comentamos en su día que existía el padre pues hemos ampliado a coffee que es patrón padre es una plataforma de mecenazgo de micro mecenazgo en el cual tú puedes invertir pues una cantidad de dinero mensual a creadores de contenido en este caso pues entre 1 y 5 euros por ejemplo en patrón el patrón es mensual coffee en cambio es invitarme a un café simbólico está marcado premarcado a dos euros pero bueno puedes poner la cantidad que tú quieras y es puntual la diferencia con patrón es que patrón es mensual y coffee es puntual si es verdad que en todos los vídeos porque al principio dijimos pues que saldrían siempre los mecenas de patrón porque es como un agradecimiento pero la verdad es que de corazón tengo que agradecer a todo el mundo que participa en coffee pues porque la verdad es que hay gente que incluso cada vez que le gusta un vídeo hace un donativo y eso la verdad es que se agradece muchísimo porque se agradece de muchísimo pues porque yo estoy haciendo esto de manera altruista yo quiero que el conocimiento sea libre universal y gratuito quiero que llegue a todo el mundo pero yo también tengo pues algunas facturillas que pagar que es lo que está pasando realmente pues que la verdad es que la actividad en patrón y en coffee es relativamente baja no estamos acostumbrados a ello lo entiendo perfectamente yo agradecería que cambiásemos el chip y hagamos una sociedad mejor pero lo puedo entender perfectamente y como en paralelo hemos llegado a 4000 horas de visualización en youtube y mil seguidores sí que youtube me permite poner anuncios y así que me sabe muy mal pero tiene que poner anuncios que tampoco os penséis que cobro un gran dinero son céntimos por cada mil visualizaciones así que por favor si quieres ayudar y quieres ayudar económicamente pues obviamente tienen las opciones de patrón y de coffee y en breve parece que tweets me va a dejar poner suscripciones tweets es gratuito lo que pasa es que puede haber suscripciones voluntarias independientemente de esto bueno patrón coffee que no quieras participar con él no me parece bien pero de mis vídeos por favor porque al ver los vídeos y al pasar los anuncios pues la verdad es que algo me ayuda lo que más me ayuda es pues el seguimiento y hacer visual ambos canales tanto el de youtube como de tweets o sea a poner la expresión comentarios todo esto me ayuda muchísimo así que por favor suscríbete en serio cuanto más seguimiento haya del canal youtube te toma más en serio y por tanto lo posiciona mejor así que por favor ayudarme al menos visualizando el canal y nada más muchas gracias y chao pescado recuerda que el que no entrena se desentrena